Se me ha metido tu amor, tan de repente Me tienes atrapada, sin salida Porque te estoy amando, simplemente Como jamás te amaron, como jamás te amaron En la vida Que tiene en tu mirar, tu forma de besar Que me ha arrojado Porque en ningún lugar he sido tan feliz Como a tu lado, sin conocerte mucha Todavía Te convertiste en dueña, te convertiste en dueña De mi vida A mi ya no me importan tus errores Tampoco si me quieres o me engañas Porque te llevo amor, de mis amores Como un puñal clavado Como un puñal clavado Que tiene en tu mirar, tu forma de besar Que me ha arrojado Que me ha arrojado Porque en ningún lugar he sido tan feliz Como a tu lado, sin conocerte mucha Todavía, todavía, todavía Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida De mi vida Te convertiste en dueña